Quisiera no quererte Como te estoy queriendo Ya no pensar en ti Como te estoy pensando Quisiera no extrañarte Como estoy extrañando Y pierdo el tiempo no más Quedando sin lograrlo Quisiera arrancarme El corazón del pecho Borrar de mi memoria Lo tierno de tus ojos Armer la media vuelta Y seguir como si nada Pero es imposible Me duele más el alma Quisiera poder olvidarte Con lo que harás caricias Poder reemplazarte Quisiera poder resignarme Y por más que lo intento Conciencia más me hace Quisiera poder alejarme Pero lo que hago Me hace recordarte Quisiera Pero solo Dios sabe Lo que me está costando Sin te acostumbrarme Quisiera arrancarme El corazón del pecho Borrarte en mi memoria Lo tierno de tus ojos Armer la media vuelta Quisiera Y seguir como si nada Pero eso es imposible Me duele más el alma Quisiera poder olvidarte Quisiera poder olvidarte Con otras caricias Poder reemplazarte Quisiera poder resignarme Y por más que lo intento Conciencia más me hace Quisiera poder alejarme Pero lo que hago Me hace recordarte Quisiera Pero solo Dios sabe Lo que me está costando Sin te acostumbrarme Música 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 Música